Buen día, buen día por aquí, José Ortiz, el chef de YouTube, y nos encontramos nada más y nada menos que con Anthony Colón, que va a mirar ya en breves minutos. Anthony, ¿cómo te encuentras? Me encuentro sabrosito y estoy ready aquí, más que bendecido, para estar aquí por primera vez en las fiestas patronales de Puerto Rico. Este es mi país y esta es mi primera vez que vengo por aquí en más de 25 o 30 años, así que estamos rompiendo el hielo aquí, así que saludos para todos desde 2 al 0. Así que vamos para la tarima y vamos a ver, vamos a ver eso, que estamos ansiosos por ver lo que nos trae hoy. Dale. No me empiezo como un juego de niños, de verdad yo no sé, o te fuiste metiendo en mi cuerpo hasta ser parte de él, y hoy no te quiero perder. No me empiezo como un juego de niños, de verdad yo no sé, o te fuiste metiendo en mi cuerpo hasta ser parte de él, y hoy no te quiero perder. No me empiezo como un juego de mí, hoy no te quiero perder. recuerdo y cae la lluvia extrayéndote a ti yo no entiendo esa mañana saber de tu piel y saludar a las semanas que de ti me enamoré como a la primera vez que si me atrapa la noche y no te tengo aquí ahí en mí el mundo vacío y el mismo silencio me habla de ti y si me atrapa la noche y no te tengo aquí dejo volar el recuerdo y cae la lluvia extrayéndote a ti y si me atrapa la noche y no te tengo aquí no te tengo y es por eso que me encuentro solo esperando por ti y si me atrapa la noche y no te tengo aquí y si me atrapa la noche me entiende en mi cuerpo hasta ser parte de mí y si me atrapa la noche y no te tengo aquí y si me atrapa la noche y no te tengo aquí que será de mi vida que será de mí y si me atrapa la noche y no te tengo aquí y si me atrapa la noche 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 y no te tengo aquí y si me atrapa la noche y no te tengo aquí y no te tengo aquí y si me atrapa la noche 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 y no te tengo aquí y si me atrapa la noche 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 Y no te tengo aquí Y no te tengo Porque loco puedo estar Si no vienes a mi lado Y si me atrapa la noche Y no te tengo aquí Para decirte tantas cosas Y en cada oído Cosas maravillosas Y no te tengo aquí Y en la soledad Sigo esperando Sigo esperando Solo por ti Y no te tengo aquí Claro que sí Muchísimas gracias Un poco de salsa romántica, ¿verdad? Para la gente que vivieron De esa época, el 290 Que esta música fue Escuchada por todas partes ¿Verdad? Y todavía la seguimos haciendo No hay palabras que puedan expresar lo que siento Digo aquí, quiero escucharme ¿Verdad? Voy en alas del viento Que ya no tiempo en mis manos Al saber que se volvió Porque el corazón se me escapa del pecho Y al arrasar Yo siento que estalla mi cuerpo En las nubes En las nubes En el suelo Te quiero y gritaré que te quiero En las nubes En el suelo Te quiero y gritaré que te quiero Que a cada paso le llego Y la de mi cintura Compartiendo el silencio ¿Quién quiere escucharme? Que vivo dentro del cielo No hay herida que salve cuando siento su estrés Mi corazón se me escapa del pecho Y al arrasar Yo siento que estalla mi cuerpo En las nubes En el suelo Y no te quiera gritaré que te quiero En las nubes Y no te quiera gritaré que te quiero En las nubes Y no te quiera gritaré que te quiero En las nubes Y no te quiera gritaré que te quiero En las nubes Y no te quiera gritaré que te quiero En las nubes En las nubes Con tu diosita que salga mi cuerpo En las nubes En las nubes En las nubes No hay palabras que diga mi amor Lo que siento En las nubes En las nubes En las nubes Pero que ahora soy feliz Al saberme es un dueño En las nubes En las nubes En las nubes Y no te quiera escucharme Te adoro y te quiero En las nubes En las nubes En las nubes Que vivo dentro del cielo Y no hay herida que salve Si tengo tus personas Y no hay herida que salve Y no hay herida que salve En las nubes Y no hay herida que salve Y no hay herida que salve Y no hay herida que salve En las nubes En las nubes Y en las nubes Y en las nubes Siempre te encontraré Porque soy el mundo Y en el suelo También te beberé ¡Ah! ¡Dale pa' allá! ¡Dale pa' allá! ¡Bunco, bunco! ¡Una puta babulla! ¡Eso! ¡Oye la cosa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bunco, bunco, 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 Suelta, 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 mi capacidad, mi locura y mi cielo, mi cielo. Y las noches contigo, compadre mi silencio, muerto el suelo, te cuento el suelo a tu lado, voy a ganar de tiempo, muerto el suelo. Te amo de abrazo en mi noche en desierto En tu suelo Y en las nubes O en el suelo llaman La clave, la clave Pa, pa, ah, ah ¿Dónde estamos al cero? Ah, ah Ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Vida con ser contigo, compartir mi silencio Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah 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 Te amo de abrazo en mi noche en desierto Ah 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 Muchísimas gracias Al honorable Alfredo Papo Alejandro, nuestro alcalde de aquí, le pido un aplauso para él Adiós Here шь orbente and Clare frickin y ah Bueno, vamos a hacer una canción, que por ese motivo estamos aquí, verdad Una canción se grabó en 1993 y lleva 30 años el que sabe hacer una matemática suave desde ese tiempo para acá este número sigue sonando en las radios esta canción me ha llevado a mi por todas partes del mundo Sudamérica, Centroamérica, Europa Estados Unidos, todas partes y quiero que la canten a coro conmigo porque me gusta que la gente cante parte de la canción aparte de que estamos grabando un espectáculo aquí en video así que quiero que la gente reconozca la gente de Juncos son unos saceros de verdad, de la mata ¿verdad que sí? ¿verdad que sí? así que maestro como usted quiera que no pudo ser? ¡Vamos! 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 SonF koste y hoy Y no se bañán ¡Yo sin ti no se qué hacer! ¡Venga, Jusko! ¡Una Buya! ¡Bien! ¡Eso! ¡Venga ese coro una vez más! ¡Como! Es el sol de hoy, yo devuelto a fe Quiere mi piel, mi corazón, no sé qué hacer Es el sol de hoy, yo no sé mañana Que soy tu imán, no más, me hacía falta Es el sol de hoy, yo devuelto a fe Dicen que la fe mueve la montaña Es el sol de hoy, yo no sé mañana Solo tuyo, yo quiero ser Tuyo nada más ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Es el sol de hoy, yo devuelto a fe Quiere mi piel, mi corazón, no sé qué hacer Es el sol de hoy, yo no sé mañana Te fui sin mano, no más, me hacía falta Es el sol de hoy, yo devuelto a fe Dicen que ya mi amor, no te hace falta Es el sol de hoy, yo no sé mañana Es el sol de hoy, yo devuelto a fe Es el sol de hoy, yo devuelto a fe Quiere mi piel, mi corazón, no sé qué hacer Es el sol de hoy, yo no sé mañana Es el sol de hoy, yo devuelto a fe Quiere mi piel, mi corazón, no sé qué hacer Quiere mi piel, mi corazón, no sé qué hacer Gracias, un montón Qué canción más bella, ¿verdad? Muchos recuerdos que nos trae Gracias, gracias por esa galgarita de agua de sal Tibia Para cantar bien Bueno Claro, quiero enviar un fuerte saludo a la familia Flores Hermanito Ricky Flores, que paz descanse Que era uno de mis tromboristas de aquí, de Valenciano Y yo sé que la familia está por ahí Así que salud para todos ustedes Ricky nos está escuchando Y está aquí en Tarima, yo no sé, con nosotros Vamos a hacer un tema Romántico también, ¿verdad? De un pan amigo que lo quiero muchísimo con el alma Y siempre lo llamo Johnny Voy a cantar la canción tuya No sé quién, perdóname Los errores Así que, vamos a decir una canción que me encanta Y ustedes la conocen muy bien Maestro Conmigo se sintió mujer Despertaste su cuerpo un paseo Con las señales de un reino de amor Con tuyo fue algo tan personal Va a recibir, pero no en Bogotá Me dio perro para el que desquema Talucito como tu compañera Dime ahora que buscas de ella Si tu tiempo ya pasó Si ya merece algo mejor Quieres de fuerza ese cariño Me la comprenda como yo Porque le di algo más Una razón para vivir Una esperanza de despertar Y me llenaba aquí el vacío Esa huella de tu amor Que tú se alas a sus sueños Que te abrigue su corazón Por eso hoy está conmigo ¿Qué más te puedo decir? Tú vivías para ti Solo vivo para ella Pues quiero que sea feliz Tú te fuiste con otra mente Ella quedó desecha en el querer Es aquella que ya es falta Con ese niño a punto de llegar Dime ahora que buscas de ella Si tu tiempo ya pasó Si ya merece algo mejor Quieres de fuerza ese cariño Que la comprenda como yo Porque le di algo más Una razón para vivir Una esperanza de despertar Le llenaba aquí el vacío Esa huella de tu adiós Le puse alas a su sueño Y le abrí en su corazón Y su boy está conmigo ¿Qué más te puedo decir? Hasta el hijo que era tuyo Se acuerda ya de ti Aprende a quererme a mí ¡Vamos allá con el parro con el mundo! Porque le di algo más Por eso está conmigo Contigo aprendió de la piel Contigo se sintió mujer Por eso está conmigo Por eso está conmigo Tú despertaste su cuerpo vacío No te enseñe a descubrir el amor Por eso está conmigo Si tu tiempo ya pasó Tú la busques Que ya ahora está mejor Romántica 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 Conmigo ven yo de la piel, conmigo se sintió mujer. Por eso te di algo más, por eso estar conmigo. Tú vivías para ti, yo solo vivo para ella. Por eso te di algo más, por eso estar conmigo. Porque te di algo más, por eso hoy está conmigo. Conmigo ven yo de la más. En la cosa. Porque te di algo más, por eso estar conmigo. Porque te di algo más, por eso hoy está conmigo. Porque te di algo más, por eso estar conmigo. Porque te di algo más, por eso estar conmigo. Pero es una canción que es un poema, se titula Hechizo de Luna. Para que la canten y la disfruten. Vaya, vamos allá maestro. Que te di algo más, por eso estar conmigo. Que te di algo más, por eso estar conmigo. Que te di algo más, por eso estar conmigo. Que te di algo más, por eso estar conmigo. Que te di algo más, por eso estar conmigo. Que te di algo más, por eso estar conmigo. Que te di algo más, por eso estar conmigo. Que te di algo más, por eso estar conmigo. Que te di algo más, por eso estar conmigo. Y no dejaré te va Mujer el amor, ni yo mujer En tus sueños no recorriéndome Has cambiado mi vida por completo Enamorándome por primera vez Y no dejaré te va En tus sueños no recorriéndome La que lleva mi coche recorriéndome En esa magia que tanto busqué Mujer el amor, ni yo mujer En tus sueños no recorriéndome Un hechizo que no quiero hecho escapar Que no quiero despertar Mujer el amor, ni yo mujer En tus sueños no recorriéndome Porque quiero yo desarte Y siempre amarte Un hechizo para ti Y para mí también Mujer el amor, ni yo mujer En tus sueños no recorriéndome Y eres la que me llenas de pasión Tú eres la que me corras con tu amor Y eres la que me corras con tu amor Y el amor, ni yo mujer En tus sueños no recorriéndome Y eres el beso en las mañanas Despertándome ¡Otra vez, otra vez! Y eres la que me querías Mujer el amor, ni yo mujer Y eres la que me quiera Mujer el amor, ¡no es! Mujer el amor, ni yo mujer Música 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 Todo tiene su final, nada dura para siempre, tenemos que recordar que no existe perdida, como el campeón mundial, Dios unirá por llegar. Y venderlo más que el vio, en la masa de otro mar, todo tiene su final, nada dura para siempre, tenemos que recordar que no existe perdida. Como el mismo clave, solo quiso florecer, enseñarnos su belleza, y maldito perecer. Todo tiene su final, todo tiene su final. Yo sabía que no tenía que acabar, todo tiene su final. Todo se acabó, todo tiene su final. Para cantar con alegría, todo tiene su final. El tejido erito del guayabal de guanadía, todo tiene su final. Oigo una voz que me dice, todo tiene su final. Echa pa'lante mamá. ¿Cómo? Algo bien sabrosito en el piano. Algo bien sabrosito en el piano. Fíralo ahí, escúchalo. Tiene un poco de clave. Pa, 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 pa. Esas palmas. Venga. Eso es algo que sabe ese limónico a la clave. Cuando lo vendieron la cuestión con el piano. Gracias por ver el video. 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 Oye, ¿Quieren otra? ¿Quieren otra? Oye, Anthony, ven acá. ¿Cómo has llevado a esta gente a recordar la época de los 90, la salsa romántica? Cuando iban a los paris de River Convention Center. Oye, ¿Quieres? 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 Música Necesita que un momento necesito hablarte sin hipotecías Ese amor de nosotros se desitormente en nuestras sensaciones Los sueños y caricias se perdían lentos con muchas razones Me duele de silencio y va marcando el fin de nuestras ilusiones Si la pesca y su amor a conversar con calma de lo que nos sude El amor de nosotros tiene mucho miedo de morir ese joven Proberemos pensar en una solución que sea por tu tiempo Acabar la rutina hacia el final de esto ¿Cómo será? Cuando se acabe el amor de los dos Cuando los huesos no lleguen a fin Cuando se acabe el calor que me das ¿Cómo será? Cuando la lluvia nos queme Y las puertas no se caigan Y no se vuelve silencio Cuando la lluvia nos queme ¿Cómo será? Será preciso derribar los otros en las discusiones Escucha sin temor lo que nos van diciendo nuestros corazones Deberíamos pensar en una solución que sea por tu tiempo Acabar la rutina hacia el final de esto Será preciso derribar los otros en las discusiones Si la pesca y su amor a conversar con calma de lo que nos sude El amor de nosotros tiene mucho miedo de morir ese joven Deberíamos pensar en una solución que sea por tu tiempo Acabar la rutina hacia el final de esto ¿Cómo será? Cuando se acabe el amor de los dos Cuando el hueso no tiene que ser Y cuando se acabe el calor que me das ¿Cómo será? Cuando la lluvia nos queme Y las puertas no se caigan Y no se mueva el silencio ¿Cómo será? ¿Cómo será? Cuando la lluvia nos queme Y las puertas no se caigan Y cuando se acabe el calor que me das Y nadie me acude Y no se acabe el calor que me das Y cuando se acabe el amor de los dos Y cuando los huesos no tienen que ser Pensar otras botas Sentir otros cuerpos ¿Cómo será? Cuando se acabe el amor de los dos Y cuando los huesos no tienen que ser Mis noches, mis días, mis horas sin ti ¿Cómo será? Cuando se acabe el amor de los dos Y cuando los huesos no tienen que ser Y cuando se acabe el amor que me das ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¡Ah! ¡Dale! Cuando se acabe el amor de los dos Y cuando los huesos no lleguen a ti ¿Cómo será? Y no sientas tus caricias Pasando por mí ¿Cómo será? Si es que no siente lo que siento por ti ¿Cómo será? Porque estoy enamorado y tú me haces feliz ¿Cómo será? ¡Dale! ¡Dale! ¿Cómo será? Espera que ¿cómo será? Si me llego a ti a perder ¿Cómo será? Ay, ¿cómo será si no te vengo a ti otra vez ¿Cómo será? Si no te vengo a mi lado Si no me siento enamorado ¿Cómo será? Si no me tengo bien cerca Para amarte a mi manera ¿Cómo será? ¿Cómo será cuando se acabe el amor? ¿Cómo será? ¿Cómo será cuando se acabe el calor? ¿Cómo será? Muchísimas gracias Oye, fuerte aplauso Para Anthony Colón y su orquesta ¡Gracias!